Don Evin Padilla, Don Tema Jimonten, Evin, bueno, sin duda alguna, un gran dedicado como Alex Barrientos y un gran evento. Por supuesto, lo felicito Don Alex, es un gran sancarleño, San Carlos necesita gente importante, gente de capacidad y yo creo que, al igual que Don Alex, todos los participantes en esta gran alcaldía, creo yo que es una oportunidad de seguir luchando porque San Carlos siga creciendo, les deseo muchos éxitos Don Alex, igual que a todos los candidatos y a ustedes que sigan creciendo. Don Evin Padilla que es parte del staff de Policía Román, tenemos sala de conferencias, el hotel, el restaurante, el Magic Bar, sin duda alguna, buena gran empresa, Hotel Magic Mountain. Claro, gracias a Dios, aparte de tanto esfuerzo y bendiciones que Dios nos ha permitido lograr hoy en día, nos sentimos muy orgullosos como sancarleños y a todo ese gran cantón, las puertas de Magic Mountain están abiertas porque como sancarleños los quiero mucho a todos. Gracias Evin. Al contrario a usted, muchas gracias. Alex. Un gusto Evin, un placer. Alex y Evin Padilla, Evin, éxitos, Evin Padilla parte del staff de Policía Román. Y Alex, bueno, hoy como dedicado de un gran tope en lo que es la celebración de la Semana de Parques Nacionales, Alex, bienvenido, qué placer. Gracias, realmente muy, muy contento, muy emocionado y muy agradecido con la gente de Bandera Azul y de Adifor que me hicieron el honor de ser el dedicado de este excelente tope. Realmente se comenta por aquí que hacía muchos, muchos años no se veía un tope de la magnitud, de la altura, del prestigio que realmente tuvo la actividad el día de hoy. Ha sido algo muy bonito y para mí desde luego un gran honor poder ser parte de esta actividad y al mismo tiempo colaborar con esta actividad y con esta comunidad. Y esta comunidad tiene algo muy importante y es el hecho de que nos demuestra que una comunidad cuando se organiza, que una comunidad cuando logra que sus fuerzas vivas se matriculen, perdón, en este caso con proyectos distrito, nos dan un gran ejemplo y es que nosotros nos debemos matricular con proyectos cantón, debemos y tenemos el deber de ver esto como un proyecto cantón, el tema de la alcaldía, así lo hemos visto nosotros, con seriedad, con responsabilidad y creo que ya las obras abran por sí solas, para nosotros definitivamente un gran orgullo que nos hayan tomado en cuenta y desde luego tenemos mucho que aprender de la gente de Bandera Azul y la gente de Adifor y en este caso yo soy una persona abierta a escuchar, a aprender, porque en este caso los problemas que tiene el cantón de San Carlos no los vamos a solucionar con ideas individuales, ocupamos la ayuda de todos, como dice nuestro slogan, necesitamos trabajar juntos. Alex, felicitar a usted, felicitar a todo el elenco de trabajo, a todo el equipo de trabajo que tiene Alex Barrientos y sin duda alguna se lo merece usted, se lo merece usted. Y hoy hemos cubierto muchos años este tope y es cierto, este tope este año rompió todos los récords de participación tanto de caballistas como de gente, eso ha sido un éxito y una organización tremenda. Claro que sí, definitivamente así es y desde luego me uno a usted, hay que felicitar a todo este grupo de colaboradores porque eso demuestra que nosotros realmente somos un equipo, un equipo que estamos trabajando por un objetivo, por un objetivo claro, preciso y conciso que es cumplir nuestro plan de gobierno que gira alrededor de cinco ejes, el eje social que para nosotros es sumamente importante, la eficiencia municipal, la infraestructura vial, el ambiente y la seguridad. Entonces demuestra que tenemos músculo no solamente para participar en las próximas elecciones sino para hacer las cosas bien, para hacer las cosas con seriedad. Tenemos una oferta seria y responsable que es lo que el pueblo de San Carlos se merece, el pueblo de San Carlos no se merece individualidades, no se merece intenciones individuales de una persona, es un grupo, necesitamos unirnos, todas las comunidades, todos los distritos para trabajar en pos de un proyecto Cantón. Excelente Alex, agradecerle el placer para Publicidad Román, el día de hoy que nos acompañe en esta gran transmisión que nos están viendo en todo el país y que realmente también quiero agradecerle a la organización por abrirle las puertas una vez más porque Fortuna es territorio de Publicidad Román. Y bueno, aquí tenemos muchos amigos y hoy felices de estar compartiendo con todos. Gracias Alex y éxitos. Muchas gracias a ustedes y bendiciones, estamos para servirles y hacia adelante. No vamos a aflojar porque San Carlos sí se puede y San Carlos se merece estar mucho mejor de lo que está. Gracias Alex. Mucho gusto hermano, mucho gusto. Seguimos viendo imágenes de lo que es el tope, acá en lo que es Fortuna 2015 y en la cual vemos a la gran cantidad de caballistas que están llegando acá al sector donde está la tarima de Publicidad Román y en la cual seguimos viendo la señal de Publicidad Román. Visítanos en YouTube como Publicidad Román para que nos sigan y por supuesto información a nombre de Místico Park. Místico Park que está en www.misticopark.com o que tiene 2479-8282. Conozca el bosque llueve de San Carlos con nuestros puentes colgantes, ambiente, río, naturaleza. Estamos frente a la laguna arenal en Fortuna. Místico Park es presente a la transmisión de Publicidad Román y por supuesto también estamos a nombre de Hotel Silencio del Campo con grandes vistas a Polcán Arenal, Hotel Silencio del Campo y por supuesto Clínica de Especialidades Odontológicas Medicentes de Fortuna con la doctora Carolina Araya, Odontología General y Niños y Adultos. Clínica de Especialidades Odontológicas Medicentes de Fortuna, doctora Carolina Araya. Se lo recomiendo, sin duda alguna, saque su cita ya al 2479-8990, clínica de Especialidades Médicas Odontológicas, doctora Carolina Araya. Y por supuesto está la eventos Villatina, su mejor opción para eventos, 2460-9609, cotice ya. Y por supuesto Sanitario San Carleño, 2460-0456, información de Publicidad Román hoy acá en este tope de Fortuna. Visitenos en YouTube como Publicidad Román, información a nombre de Televisión de Motor de Fallo Molina en la Vieja de Florencia, Equipo de Ordeño Siglo XXI, calidad, variedad y excelentes costos, 200 de este del Colegio María de Mocelada, Equipo de Ordeño Siglo XXI con Don Eduardo Campos que hoy se presenta la televisión del tope de Fortuna 2015.